La diabetes es una enfermedad que en muchos casos se inicia desde edad muy temprana y marca la vida del enfermo y de la familia. En este caso, te voy a hablar de Andoni Lorenzo Garmendia, que es presidente de la Asociación de Diabéticos de Álava y de la Federación de Diabéticos de Euskadi, España. Garmendia se involucró en esta actividad cuando en el 2003, su hija, con apenas 14 meses de edad, fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Para Andoni Lorenzo es fundamental la información, el conocimiento y la ayuda. La diabetes viene y se queda con nosotros para siempre, y después de más de 10 años, te das cuenta que te surgirán problemas y dudas sobre el tratamiento. Esto es lo que ha dicho Garmendia. Enfrentarse con la enfermedad a una edad adulta trae consigo otros retos. Juan Carlos Turrisa explica para la Federación Mexicana de Diabetes que, en edad adulta, descubrió su padecimiento al estar en preparación para una intervención quirúrgica sencilla. Ahí me dieron la noticia, mis niveles de glucosa en ayuno eran superior a los 350, y fue cuando me lo dijeron por primera vez, tienes diabetes. Al salir del hospital, explica Turrisa, tuvo que someterse a inyecciones por las mañanas y las noches, además de tomar medicinas por vía oral antes de cada comida. Esos primeros días fueron muy difíciles. Gracias. 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 Gracias.